Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Laura de la rica Chispa Inquieta en las redes sociales. Me encanta volver a estar con vosotros en otra edición de los libros de mi vida. Hoy os traigo un libro que abrió paso a otros muchos, de una autora que yo primero veía sus charlas a través de internet, también a otras personas, desde luego, pero ella por su manera de comunicar y de introducir otros elementos en la filosofía de la que partía, pues a mí me encantó y se convirtió también en mi filosofía de vida. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del Ho'oponopono del que ya os he hablado y ella es María José Cabanillas con su libro Ho'oponopono, conéctate a los milagros. Así que bueno, yo este libro cambió un poquito mi vida y como os digo, abrió paso a otros muchos, otros muchos de unos cuantos que tengo aquí y otros tantos que tengo en formato digital, también otras autoras como Mabel Katz, que también las sigo en redes y otros autores que también, bueno, pues han ido aportando cositas, también María Elisa Hurtado-Graciet, bueno, han ido fluyendo a lo largo del tiempo, desde aquellos árboles en los que yo compré este libro y los vídeos, ya llevaba meses, incluso yo creo que a lo mejor un año y pico ya, viendo sus charlas y me decidí a comprar su libro y bueno, y lo compré y para mí fue, como os digo, pues seguir revelando misterios, los misterios que tiene el Ho'oponopono, que bueno, que sabéis que es un método ancestral hawaiano de resolución de problemas, si no lo sabéis. El Ho'oponopono es, bueno, es una manera de vivir, es una manera de entender la realidad, una vez que intentas sumergirte en lo que significa, ¿no?, que al final, que son muchos conceptos, es sencillo, aparentemente sencillo, es el camino más fácil, como diría Mabel Katz, y en el caso de María José Cabanillas, pues lo que hace ella es, bueno, pues lo mezcla también con otros puntos de vista, ella es psicóloga, y quieras o no, pues influye también, ella también, pues estudió coaching, programación neurolingüística, que se nota mucho a la hora de los contenidos que da en redes sociales, entre otras muchas cosas, y ella trabaja mucho también, incluso da talleres del niño interior, y que también es un tema que a mí me encanta, y que el Ho'oponopono, una de esas, de esos detalles, ¿no?, que hace que te conecte contigo mismo, hace que te conectes con ese niño interior, ese unijipili que tenemos dentro, y con el cual, pues tenemos que tener una relación sana, porque a veces nos olvidamos de ese niño interior que tenemos, ¿no? Entonces ella toca en este libro, pues muchos temas dentro del Ho'oponopono y aledaños, esa espiritualidad, ¿no?, del vivir, del sentir, de llámalo Dios, llámalo universo, como tú quieras, pero al final, pues tener esos conceptos claros del Ho'oponopono para que te puedas iniciar en él, y vayas, pues sanando tu vida, ¿no?, vayas borrando, que es lo que quiere el Ho'oponopono, lo que pretende, mejor dicho, ¿no?, borrar todas aquellas memorias, creencias limitantes, que hacen que nos muestras e incluso de nuestros ancestros, que nos, bueno, que nos fustigan un poco, ¿no?, que están ahí y que se repiten, esas cosas que se van repitiendo, que son cíclicas en nuestra vida, y que decimos, pero ¿por qué me pasa una y otra vez esto? ¿Por qué? ¿Y por qué no consigo solucionarlo? Bueno, pues de esta manera, pues de una manera vamos al inconsciente, al supraconsciente, y todo ello, todo ello ahí se va, bueno, pues se va solucionando, le pedimos con esa repetición de las palabras, una, estas, las palabras gatillo, en este caso las más famosas son, gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname, como lo pone aquí en la portada, pero tiene palabras gatillo que se llaman el Ho'oponopono, que son palabras con una vibración muy alta, ¿no?, y que nos conectan y que van borrando, tú vas utilizando esas palabras a modo de mantra, vas repitiéndolas y te hacen entrar en un estado, pues bueno, no tienes por qué sentirte bien en ese momento, ¿no?, tú las repites y como tienen esa vibración positiva, buena, optimista, pues de alguna manera te van, vas marcando el botón de borrar y eso te va, pues, de alguna manera curando, ¿no?, sanando y es lo que queremos y luego que llegan milagros a nuestra vida, como dice la portada del libro, pues es posible, ¿no?, que lleguen milagros porque al final si nosotros estamos bien, nuestro contexto también está bien, nuestra vida, nuestras personas cercanas están bien, incluso, bueno, pues si nosotros vamos, el cambio tiene que empezar en nosotros y si ese cambio realmente se produce, pues desde luego que nuestro entorno se va a ver beneficiado y también el hecho de que nosotros borremos en nosotros mismos también repercute positivamente en las personas que nos rodean y siempre, pues con ese 100% de responsabilidad que habla el Ho'oponopono, ya os había hablado en algún programa del Ho'oponopono en concreto y que, bueno, os lo pondré a lo mejor por ahí también en YouTube, que pondré un link para que podáis llegar a ese vídeo, donde hablo más en concreto, más profundamente del Ho'oponopono, pero sobre todo es, bueno, hoy hablamos de libros, ¿no?, y el libro, el primer libro que llegó porque fui a por él después de esas charlas tan interesantes que daba y que da María José en las redes, que por cierto, me encantaría charlar contigo en mis charlas con Chispa, María José, no sé si me verás, pero me encantaría, y lanzo ahí el mensaje a la botella, nunca se sabe, y bueno, que para mí, pues fue un descubrimiento, no solo ayer la Ho'oponopona con ella, sino yo ya lo había encontrado, pero buscas más información y pues en ese momento pues hará, pues a lo mejor ocho años, ocho, nueve, diez años incluso, puede ser, que ya llevaba yo con el Ho'oponopono buscándolo al principio, dices tú, qué nombre más raro, Ho'oponopono, ¿no? ¿De dónde viene? Pues como digo que es hawaiano, viene de los Kajunas, ¿no? Del Huna, las tradiciones hawaianas, que también tengo por aquí, un libro muy importante es de Sergei Kajili King, Huna, que también, no habla directamente del Ho'oponopono, pero todo lo que rodea a la tradición Huna, ¿no? De los hawaianos, también lo meto por ahí, tengo aquí, bueno, pues ya os digo que tengo un montón de libros de varios autores que vas recopilando a lo largo del tiempo, más el de María José Cabanillas, y al final pues todos te dan su aporte, todos te dan su visión, y que al final pues el origen es el mismo, ¿no? Y te aportan algo que es necesario, bonito y bueno, positivo, y que, bueno, que te hacen sentir bien y que te hacen, bueno, pues estar mejor en este mundo dual en el que vivimos, que es al final lo que se necesita, estar lo mejor posible dentro de las circunstancias, y dejar y permitir que las cosas buenas vengan a nosotros, y también a veces incluso saber decir no, que es tan importante. Y bueno, te habla también del vaso de agua, que también el Ho'oponopono pues tiene esa manera de borrar, ¿no? Yo no os voy a adelantar mucho, también, como os digo, tenéis ese vídeo mío donde hablo de ello, tenéis los libros que os he marcado, que os he enseñado, el libro de María José Cabanillas, que le tengo mucho cariño, y a los otros también, por supuesto, pero bueno, al ser el primero pues al final siempre le tienes ese cariño especial, ¿no? Hablar como el libro de Tarot que os enseñé el otro día, y queréis o no, quieras o no, pues al final el primero, pues de alguna manera siempre pues te marca. Y si queréis buscar el libro, pues ya sabéis que se llama Ho'oponopono, conéctate a los milagros, de la editorial Edad, y como digo, María José Cabanillas, que es la autora de este libro en concreto, sabéis que bueno, como os digo, hay más libros, pero bueno, en este caso pues bueno, es muy fácil de encontrar, lo podéis encontrar desde en una biblioteca, que no se nos olviden que están ahí las bibliotecas a vuestro servicio, las públicas, las que tengáis, la que tengáis, a lo mejor la tenéis al lado de casa, y también en las librerías, que es muy fácil de encontrar, y si no, oye, lo encargáis, que sabéis que en cualquier librería, si necesitáis un libro, vuestro libro de confianza, siempre os puedo conseguir el libro que necesitéis, y que sea importante, que llegue esa información para vosotros, y que os haga sentir bien, y que os dé esa positividad, y ese punto de inflexión en vuestra vida, para mejorar, desde luego que este libro, a mí, pues ya os digo, que me cambió un poquito, porque abrió la puerta, a los otros libros que os comento, espero que os haya gustado, que si no conocíais el juego Ponopono, pues tengáis un poco de curiosidad, sobre esta filosofía de vida que es, y que podéis seguir indagando, y tenéis también, pues ya os digo, que si buscáis en las redes sociales, y en internet, tenéis mucha información, podéis encontrar a María José Cabanillas, también fácilmente, a Mabel Katz, al resto de personas, que se dedican a difundir, el juego Ponopono, y que bueno, cada una tiene una manera, de ofrecerlo al público, y cada cual, pues que escoja, la persona, el autor, el, bueno, el ser humano, que le guste, y que le vibre, para que esa información, pues, bueno, pues le haga bien, en su vida, y es lo importante, y bueno, sabéis que me podéis encontrar, en redes sociales, como Chispa Inquieta, mi página web, espiritualidaditarot.com, ya sea en Instagram, en Facebook, en Youtube, recordad, suscribiros, darle a la campanilla, darle like, si os gusta este vídeo, o si os ha, aportado algo bueno, y bonito, y que sea positivo, y constructivo, para vuestra vida, y muchísimas gracias, por estar a mí, por verme, y nada, seguimos conectados.